Pero tengo que ir interpretando No, no, no ¡Gracias! 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 Y ahí está el... el ultraligero. Esta es la pista despegue. Que... La verdad es que, no sé si... ...no os he contado... el aterrizaje del ultraligero como fue. Mira, o lo voy a poner aquí la verdad no me dao Gracias por ver el video.